Pudo evitar el intento de suicidio por parte de un joven venezolano que intentó tirarse desde lo más alto del puente Bolívar hacia el río de Pativilca. En el ámbito regional estamos con Elvis González desde Barranca. Contigo Elvis. Gracias por el pase y formación. Dicha de Barranca, joven venezolano intenta quitarse la vida pero la policía y serenos logran evitar en el distrito de Pativilca mediante el trabajo de un equipo del cuerpo de serenazgo del distrito de Pativilca y el grupo terna de la división policial de Barranca se pudo evitar el intento de suicidio por parte de un joven venezolano que intentó tirarse desde lo más alto del puente Bolívar hacia el río de Pativilca. Posteriormente el joven que aparentemente sufría cuadros de depresión fue trasladado hasta el hospital de Barranca para su recuperación. Además cuando se viralizó la noticia diversos usuarios de las redes sociales realizaron comentarios vigentes con una clara falta de empatía ante esta persona que sufre de depresión y que es una enfermedad muy seria. Finalmente el joven venezolano fue apoyado por parte de los efectivos de la Comisaría de Pativilca quienes le brindaron alimentos y se comprometieron a ayudar al joven que buscaba llegar a la ciudad de Trujillo donde se encuentran sus familiares. Para exitosa Perú informó Elvis González en Barranca 100.7 de la FM.